Hola amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Lil Plants. Yo encantadísima de mostrarles esta bellezura en el día de hoy. Estamos hablando de la Sansevieira, o lengua de suegra o lengua de gato. Y miren, 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 esta bellezura nos ha sacado dos, no una, dos varitas florales que en unos días ya van a estar totalmente abiertas. Suele florecer su flor, es de color blanca. Estas plantitas no suelen florecer cuando son jóvenes, suelen florecer cuando ya pasan los 3, 4 años aproximadamente y cuando tienen los cuidados necesarios, vamos a hablar de ellos, ¿vale? Esta plantita no es exigente para nada, ni de luz, porque la podemos colocar en ese sitio que tenemos en casa, sí, ese que no llega mucho la luz, al contrario, es una semisombra, pues ahí va ella, porque es donde más le gusta estar. No le gusta el sol directo y tampoco es muy exigente en una luz directa. Entonces, una semisombra le va a ir perfecto. Además, nos va a adornar muy bien ese sitio de nuestra casa. Pasillos, esquinas, con ese porte que tiene es perfecta. Los riegos de esta planta, mejor quedarnos cortos que largos, porque esta planta soporta mejor las sequías que el encharcamiento, con lo cual en invierno una o dos veces al mes le va a llegar bien. En verano vamos a subir un poquito más los riegos, pero con mucho cuidado recordar siempre el palito de madera, que es el que nos va a guiar bien el estado de nuestro sustrato en la profundidad de la maceta. Los abonos o fertilizantes en invierno, yo no las fertilizo, la verdad que no, pero en verano sí lo hago una vez al mes para ayudarla a fortalecer y hacerse fuerte durante este tiempo en donde las plantas se nos desarrollan más. La sanseviera ayuda a limpiar el aire, nos deja un aire bastante fresco y limpio, así es que es muy recomendable para tener dentro de casa. Y luego también, según el Feng Shui, pues ella atrae la buena suerte, el dinero, el money money. Así es que, pues esta planta no puede faltar en tu hogar. Pues nada, espero que os haya gustado este cortico, pero muy instructivo vídeo de esta bellezura de planta. Cuando florezca, les muestro las preciosas flores que nos va a sacar. Un saludo y hasta un próximo vídeo.